Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el dulce y presel No la llevé a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle Baby Que si ganas nuevas pa' cojarnos La verdadera presión Nace el 124 viejo Fuerte Sa Régida viejo Como siempre pariente Chula Chula prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Y ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda Mientras si por la noche apagamos los dos el ser Baby Que onda Mientras si por la noche apagamos los dos el ser Mientras si por la noche apagamos los dos el ser Fue mi error Y yo Entiendo que todo esto se acabó Pero eso me lo comprendí en el corazón Me dejó mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquel Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Que ya no estás aquel Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar No me quedas de otra No me quedas de otra Todo esto se acabó, pero eso no lo comprende el corazón Me dijo en mi mente lo que era el amor y me cambió Y aunque no estés aquí, aún preguntan por ti Y me duele admitir que ya no estás aquí Que ya no estás aquí, no te gustas de mí No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el boboque Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo, en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco al sol te lo ponga morano No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco al sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte En una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el babacal Qué hueputas ganas tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-la-la Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también le extraño a los carros Ser el amor cuando estábamos carros, yeah Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Yo traté de manejarme pero tú no cooperas Tú no cooperas Con eso que tú haces sube mi bellaquera Mi bellaquera De noche te da ganas de verme más Pa' chingarme ver fumar A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy Tú te pones bien borracha pa' que yo te parta Me lo rosa pa' que yo me vaya en alta Es bellaquita y lo resalta De medallos con el culo de Santa Marta Dígame, no escuche lo que dicen tus amigas Lo que pasa es que ella quiere y solo dígame Los diamantes todos son tuyos aunque tenga mil mujeres Y tú lo sabes, por eso es que te quedaste Y de todo lo que ha pasado ya te olvidaste Vivimos y lo borraste, mintió y tú lo botaste El viernes siendo la chaquera y tú piqué que superaste Eh, 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 eh A la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy En la una te rapto y a la tuyo te parto Tras de la mañana un chingando borracho Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro Aquí estoy, pa' ti estoy El amor no existe, bebé Te lo dije, caso no me hiciste Tú te envolviste y tu corazón me lo pusiste, bebé Dice mi hija y más nunca te fuiste Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé Dime cuántas veces fue que me mentiste Y me divariaste pa' no mostrar que te enchulaste, bebé Sé que tú misma te cuidas de to' lo que antes Porque has sufrido cuando nunca lo has merecido, bebé Mami, vente a dormir conmigo Hacemos el amor o nos chingamos siendo amigos Y ahorita con carita de angelito Baby, yo no sé en qué yo me metí contigo No sé qué somos, pero se siente bien rico Cuando yo te aprieto la naquita y te fornico Lo hicimos en el jacuzzi y la pasamos chido La baba rica mi amor a ti nuevinta quita el frío Oh, 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 oh Ozuna Reba esta la multa baby Anuel, Anuel Riquedai Davi Music Oh, 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 oh Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Y poco a poco fui creciendo Y la vida me enseñó Que tienes que ser decente Con el que enviaste el mío Y en recuerdo aquellos tiempos Que salimos de nodo Cuando andábamos a pata Y nadie nunca nos peló En la esquina me vian con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Venga pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y empezamos desde cero Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veinte Después kilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pasar en gran Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre En la esquina me vian con los plebes Me miraban entre los enredes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Y brinqué pa'l otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes Después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalado compa Javi Jalado Y que la paz te viaja Rap Oh, 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 oh Oh, 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 oh You should've seen the way she looked Igual que un ángel Heaven's a visit Si ella no se va a caer Techo es que había hecho Princesita inalcanzable Le rompieron el cora Pero nunca se la perdió Oh, oh, oh Todos quieren plata Otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma No dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo Está en extinción Oh, 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 oh Jalado en vuestros a llorar Un corazón como el tuyo Está en extinción Oh, 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 oh La favorita de Dios La favorita de Dios Y ya La favorita de Dios La favorita de Dios Y ya Ya le juraron amor y le fallaron Ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde Sonríe aunque le duela Porque personas como ella ya no quedan Todos quieren plata Todos quieren plata Otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma No dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo Un corazón como el tuyo Está en extinción Oh, 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 oh La favorita de Dios, la favorita de Dios La favorita de Dios, la favorita de Dios Uh, con esa actitud nadie la merece El que la quiera te rece Porque ella es luz Hay nada que ver No está a tu alcance La nena es un ángel Todos quieren plata Otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma No da ya su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo está en extinción Un corazón como el tuyo está en extinción Oh, honor, 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 honor y no me en 하나 La favorita de Dios, la favorita de Dios Misión Están bien La favorita de Dios, la favorita de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 El bicho en el cielo Lo que tira el 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos Ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego beta, ven Después llego checo Si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro La familia está en Monaco J'avais 20 ans J'caressé le temps Y joué de la vie Como en jude el amor Y yo vivé la vie Sin contaros que yo vivía la vie Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen en tu barrio Yo ayer estaba con LeBron también con Dicopio Me preguntaron que como me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonarios Digo, digo multimillonarios Digo, de billonarios Ese rato sin cojones que me tiene la radio Ese rato me quite del trap yo se lo dejo del audio Uy, querido diario Y me depositaron A los que a mí nominaron Otra vez me criticaron Y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Beatles John Lennon a mis nietos cuando muero Les voy a dejarse en terreno A todas mis doña A los pompis y los senos Y a mis haters Un F40 sin los frenos Pa' qué Pa' que se estrellen Pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' qué? Pa' que se estrellen Pa' que se maten Que es pa' descansen Yo sigo en el yate Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Primero llego Vesta, pendej, pero llego, checo Si Pablo me viera Dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo Lo mío por el monaco Bebiendo mucha champaña Nunca estamos secos Están hablando Solo están hablando Con el eco El signo del dinero Ese es mi nuevo zodiaco Prende un fil y La familia está en mo No está J'avais 20 años Je caressé le temps J'ai joué de la vie Como on joué de l'amour Y je vivé la nuit Sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps En los atletcom Je vais vous montrer Ya앞 À ta tavalla No está J'ai joué de la vie